...956, por el ingeniero Leonardo Sibayer. Fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad. Tiene 44 pisos y una altura de 182 metros hasta la antena. Cuenta con 6 pisos en la parte de arriba, para disfrutar de la mejor vista panorámica de la Ciudad de México. A la izquierda se observa el mar. Oh my gosh, mamá. El mármol de Carrara.